En un trabajo conjunto realizado entre oficiales de la Policía de Control de Drogas, la PSD y la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública, se decomisó una carga de 18 kilogramos de cocaína y dinero. Además, se dio con la captura de dos sujetos que pasaban por el puesto del kilómetro 35 en Golfito, en la parte sur del país. Esta labor, entre la PSD y Fronteras, llevó a los policías a realizar una revisión de rutina en un vehículo que era abordado por dos sujetos. De esta forma, detectaron un compartimiento secreto en la cajuela del automotor, propiamente en el área donde va el repuesto y en el cual estaba escondida la droga. Las autoridades policiales detuvieron a los dos hombres sospechosos, uno de apellido Campos, de 55 años, sin antecedentes, y otro de apellido Pérez, de 20, también sin antecedentes. Gracias al trabajo entre la PSD y la Policía de Fronteras, los hombres fueron presentados ante la Fiscalía de Golfito, por supuesto, trasiego de drogas. La PSD reportó que la carga de droga venía distribuida en 18 paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno y presentaban un troquel con los números 2018. Unido a esta labor, se encuentra el decomiso de dinero que constó de 334 mil colones y 71 dólares y además el vehículo donde viajaban los sospechosos.